Hola hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. La tan esperada secuela de la conmovedora comedia romántica para adolescentes de Netflix, el stand de los besos, llegó no solo generando muchísima más emoción entre los fans, sino además ganando un nuevo séquito de seguidores, convirtiendo así a su guapo protagonista, el actor Jacob Ellordy, quien interpreta a Noa Flynn en motivo de búsqueda en las redes sociales. Por eso es que aquí en Chicas Cosmo te quisimos traer una lista actualizada de algunos detalles de este talentosísimo joven que quizás no conocías. Es por eso que te presentamos datos que no sabes de Jacob Ellordy. 1. Es mayor de lo que te imaginas. Si bien es cierto que este chico interpreta el personaje de un adolescente, la verdad es que Jacob Ellordy es muchísimo mayor, o bueno, un poco, ya que nació el 26 de junio de 1997, por lo cual tiene 23 años. 2. Y eso lo convierte en un cáncer. Lo que básicamente describe su personalidad. Y es que como sabrás, las personas nacidas bajo este signo son leales, comprometidas y emocionalmente profundas. Además son sumamente hogareñas, pero pueden tener dificultades al momento de hablar abiertamente de sus sentimientos. Y así es como Jacob Ellordy se describe a sí mismo. 3. En realidad este chico es australiano. Y aunque es bien cierto que su acento estadounidense se nota sumamente normal, lo cierto es que Jacob Ellordy nació en Australia y ha vivido ahí la mayor parte de su vida. 4. Y aunque probablemente no te diste cuenta, bueno, el stand de los besos no es la primera cinta en donde lo viste, ya que participó en Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Así como lo escuchas, la primera película en gran pantalla en la que viste a Jacob Ellordy fue la exitosa película Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar del 2017. Aquí actuó al lado del actor Johnny Depp. Sin embargo, Jacob Ellordy tan solo obtuvo un papel sumamente minúsculo. Él era uno de los tantos marinos que se encontraba en el San Martins y no, no fue acreditado. Pero eso sí, una vez que lo ubicas, se vuelve imperdible. 5. Salió con su coprotagonista en el stand de los besos. Bueno, aunque esta ya es historia antigua, he de comentarte que el stand de los besos se convirtió en el escenario ideal para el amor, no solamente dentro de pantalla, sino incluso detrás de ella, ya que los actores Jacob Ellordy y Joy King se conocieron precisamente trabajando en esta historia. Y aunque tiempo después decidieron dar por terminada la relación, la verdad es que al parecer los dos se llevan bastante bien. Joy comentó sobre su relación que fue una experiencia muy interesante, ya que pasaban mucho tiempo juntos y eso les permitió acercarse de manera rápida. Sin embargo, las cosas no funcionaron y en noviembre del 2018 la pareja decidió terminar e incluso borraron todas las fotografías juntos en sus redes sociales. Por esto, cuando salió el stand de los besos 2, algunas personas les preguntaron qué les había parecido el volver a trabajar juntos, lo que los actores tan solo pudieron describir como algo extraño. 6. Jacob Ellordy ¿Sale con Zendaya? Bueno, pues muchas personas están vinculando a este gran actor con su coestrella en la serie Euphoria, la talentosísima Zendaya. Esto después de que la pareja fuera vista de vacaciones en Grecia y además pasando un tiempo con los padres de Jacob en Australia. Todo esto tan solo sirvió para que los rumores de una posible relación entre ellos se hicieran cada vez mayores. Sin embargo, ambos siempre se han referido como amigos. Incluso Jacob comentó que ama a Zendaya como si fuera su hermana. Sin embargo, las cosas cambiaron por completo y nos dejaron sin aliento cuando unos paparazzis en Nueva York a principios de este año los descubrieron besándose en plena calle. 7. Jacob Ellordy ¿No sabía andar en moto? Lo sé, lo sé. Aunque una de las características del personaje de Noah en el stand de los besos es su gusto por las motocicletas, lo cierto es que en la vida real el actor Jacob Ellordy no tenía ni idea de cómo conducir una, así que tuvo que aprender a cómo andar y hacer incluso algunas maniobras en estos vehículos de dos ruedas. Al parecer la experiencia le resultó tan agradable que comenzó un gusto por este medio de transporte en la vida real. 8. Jacob Ellordy ¿Es fan de otros grandes actores? Durante una reciente entrevista se le preguntó al actor que cuáles eran sus aspiraciones y prácticamente los pasos de qué actor estaba siguiendo. Primero contó que él se encontraba obsesionado con muchísimos actores y que a medida que iba volviéndose mayor, la admiración que sentía por el trabajo de varias personas se iba volviendo cada vez más grande. Él dijo Me quedé boquiabierto cuando conocí el trabajo de Michael Fassbender y de Ryan Gosling. Ellos me han influenciado bastante. También me gusta el trabajo que realizó Marlon Brando y James Dean. Podría decirse que son mis ídolos, pero uno de los que más admiro es al actor James Franco y al fallecido Heath Ledger. Definitivamente me gustaría tener una carrera parecida a la de ellos. 9. Aunque es cierto que en gran parte del mundo se hizo conocido gracias a su trabajo en el stand de los besos, la verdad es que este chico ya había trabajado en algunos otros proyectos en su natal Australia, siendo quizás uno de los proyectos más importantes en los que trabajó en el 2018, donde protagonizó la comedia dramática Swinning Safari. Aquí trabajó al lado de grandes leyendas australianas como Guy Pearce y Kylie Minogue. 10. También es modelo de Calvin Klein. Jacob Ellordi aseguró sus credenciales como símbolo sexual después de protagonizar la campaña My Calvins de Calvin Klein, junto a grandes artistas de renombre como Naomi Campbell, Bella Hadid y Diplo. 11. Su próxima película la va a protagonizar al lado de Ben Affleck. Y es que después del estreno del stand de los besos 2, no creas que vas a tardar mucho en saber algo de este chico, ya que ya protagonizó su próxima película, Deb Wader, al lado de la estrella de Batman Ben Affleck. 12. Su hermano menor en ficción es mayor en la vida real. Así como lo escuchas y a lo mejor a algunas personas este dato les cueste trabajo creer. Y es que aunque en el stand de los besos Jacob Ellordi interpreta a Noah, el hermano mayor de Lee, la verdad es que en la vida real, Joel Courtney, actor que da vida a este personaje, es un año mayor que Jacob. 13. Este chico es apasionado de la fotografía. Según ha comentado Jacob, una de sus actividades favoritas es nada más y nada menos que la fotografía, por lo que realmente no sería raro verlo inmortalizar algún gran momento a través del lente de su cámara. Ahora sí, ya conoces 13 datos sumamente curiosos y bastante importantes dentro de la vida de Jacob Ellordi. ¿De ti? ¿Qué te parece este talentosísimo joven? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.